Con la ayuda del cielo, hoy vamos a tomar un tema muy actual, muy actual. Comienza la parasha diciendo que Hashem se presentó, Hashem se presenta a Abraham. Y bueno, sabemos que vienen los ángeles, porque no había visitantes. Y los ángeles le preguntan a Abraham Abino, Bayom Bruelab, ¿ahí es Sara Isteja? ¿Dónde está Sara, tu mujer? Y él le contesta, Bayom Abino, ella está en la tienda. Bien, dice Rashi, ¿los ángeles sabían dónde estaba Sara? Por supuesto que los ángeles sabían dónde estaba Sara, ni menos. ¿Y para qué? ¿Para qué le preguntan si sabe dónde está? Para que cuando Abraham Abino, dice que está en la tienda, ¿qué significa que está en la tienda? Ella es recatada, entonces está en la tienda, vienen los visitantes, y ella no sale a ver quiénes son los visitantes. Ella está en su tienda, y este recato hace que sea querida, amada por su marido. ¡Guau! Abraham Abino tenía 100 años, ¿no es cierto? Celos seguros que no iba a haber, aunque, aunque, está escrito que Sara Imenu era una de las cinco mujeres más bonitas que hubo en el mundo. Y no está hablando cuando tenía, sí, puede ser que esté hablando cuando tenía 100 años, ¿por qué no? O cuando tenía 90, porque está escrito cuando muere Sara Imenu, la semana que viene vamos a verla para allá. Y está escrito que a los 100, era como a los 20. Quiere decir que era bonito, era muy bonita, ¿bien? Pero, de todos modos, no era celos lo que tenía Abraham Abino. Abraham Abino tenía 100 años, y su esposa tenía 90. Tal vez un año menos, vamos a decir, los dos tenían un año menos, 99 y 89, pero es lo mismo. ¿No es cierto? Y ellos estaban casados aproximadamente, tal vez 70 o más años. Y por supuesto que uno se conocía al otro demasiado bien. Pero todavía los ángeles encontraron como correcto alabar a Sara delante de Abraham. Aprovechar la oportunidad para decirle, para que él atestigue sobre ella, que diga una palabra buena y que sea más querida para él. También Sara Imenu tenía profecía, por supuesto, también como Abraham. Abraham no sabía que eran ángeles, pero Sara sí sabía que eran ángeles. También sabía, así dicen nuestros sabios, también sabía a que venían los ángeles. También sabía a que venían a decirle, a anunciarle, que el año que viene iba a tener un hijo. De acá nosotros podemos estudiar qué importante es un buen sentimiento darle a nuestros semejantes. Las personas que intentan en todo momento traer esa, ese, eso que está escrito en Perashat Baikra y que casi todas las semanas lo usamos. Veáptale a la jaca moja, amaraza a tu prójimo como a ti mismo. Son personas de favor, personas de favor verdadero, hacer sentir bien a nuestros semejantes. Una palabra de incentivo, una palabra de cariño, una palabra de levantar los ánimos. Todo eso es un favor verdadero. Nuestros sabios en el tratado de Shabbat dijeron, el que le da pan a un niño, necesita decirle a la mamá. ¿Para qué? ¿Para qué necesita decirle a la mamá? ¿Para que la mamá no le dé otro pan y el nene engorde? No, no es para eso. Seguro que no. ¿Para qué hace falta? Dijo a Valle, ahí en la Gemara, en el tratado de Shabbat dijimos, dijo a Valle. Que le ponga, le ponga un poco de, un poco de, si le dio un pan con mermelada, con un dulce, que le ponga un poco de dulce en la boca, acá al costado al chico, para que el chico aparezca como manchado. Entonces la mamá se va a enterar que comió algo y le va a preguntar qué comió. Y el chico le va a contestar que vino una persona y le dio de comer. Ahora, explica Rashi por qué. Que si le ponen algo, alguna cosa, bueno, acá habla de aceite o algo entre los ojos, algo que se vea. Entonces cuando la madre va a preguntar, ¿Quién te hizo esto? El niño va a decir que fulano hizo esto y que también le dio un pan. Bien, o sea, el dulce en la boca es como que el chico comió y se manchó la boca, ¿no es cierto? Pero si le pone un poco en el cachete, no sé cómo se dice en otros lados. Si le pone acá en el cachete o le pone en la frente, lo mancha con algo, la mamá le va a preguntar quién fue. Y va a decir que fue esa persona que además le dio un pan. Otra vez, ¿para qué hace falta? ¿Para qué hace falta esto? Cuando una persona prepara, prepara un pancito con un dulce para un niño. Entonces, le va a poner un poco en el borde de los labios para que la madre entienda lo que pasa. Y le pregunte y averigüe. Y así va a saber que esta persona le dio a su hijo un pan con dulce. Y de esta forma va a saber la madre que hay gente en la calle que ama a su hijo, que se preocupa por él. Y esto va a traer un buen sentimiento para la madre, hermandad, shalom, shalom, berreud, como decimos en el Sheva Berahot. Amor, hermandad, paz y compañerismo entre todo nuestro pueblo. Nosotros dijimos que los ángeles, ¿qué hicieron? Hicieron que Abraham Abinu diga algo. ¿Para qué? Para que Abraham sienta más cariño por Sara y menos. Hablando de Zenyut, de recato. Mostrando el recato que tenía Sara. Y esto resulta asombroso, dice el rab Aries Shekster, Sergese Libraja. ¿Por qué? Porque Sara no era jovencita. Está bien, hasta los 120, 127 vivió Sara y menos. Pero tenía 90 años. Y en su gran profecía, que era, a ver, fue Nebotá, Gedolá, ella era, tenía mayor poder de profecía que Abraham Abinu. Y ella sabía, como dijimos, sabía quiénes eran los tres ángeles y a qué venían. Y sabía lo que cada uno venía a decirle. Y uno de ellos era, uno venía para anunciar la destrucción de Sedón. Otro venía a curar a Abraham Abinu. Y el tercero venía a decir que va a volver el año que viene y Sara va a tener un hijo. Sara, tu esposa, le venía a decir a Abraham, no a ella. La casa de Abraham Abinu, como sabemos, era una casa de Agnasat Orhin, de recibir invitados. Y Sara podía entrar, por supuesto, podía, si llegaron tres invitados, ella podía acercarse a la mesa, servirles algo a los invitados, ¿no es cierto? Podía servirles algo, podía acercarse y de paso podía escuchar lo que decían los ángeles. Pero, pero, a pesar de que ella se ocupaba todos los días, porque Abraham todos los días traía, quién sabe dónde, traía invitados. Y todos los días se ocupaba de esto. Ella nunca hizo esto. Y ellos no vieron, no vieron a Sara, los ángeles. Sara se cuidaba, tenía un recato muy especial, no solamente en la ropa, sino que no, no aparecer en una reunión donde eran todos hombres, y aparecer ella ahí para que todos la vean, esto no hacía. Por eso, esto traía, en Abraham Abinu, un respeto, traía un amor muy grande, el recato de ella. Una mujer de 90 años, como dijimos, que sienta pena o vergüenza de mostrarse, mostrarse a las personas que, cualquier persona extraña que venían. Y por eso, lo que dijimos antes, tenía 100 años como cuando tenía 20. Y a esa edad de 100 años, ella seguía con el mismo recato, con el mismo, la misma vergüenza que tiene una jovencita de 20 años, de no mostrarse a todo el mundo. Y la alabanza, esta alabanza, es la alabanza que los ángeles le dijeron, ¿dónde está Sara, tu esposa? Como nosotros sabemos, como todos sabemos, cuando hay peligro de vida, lo alenó. El peligro de vida desplaza al Shabbat. Peligro de vida verdadero, ¿no? Tenemos que inventar, a ver, me duele un poquito la uña, y no, no, esto puede ser muy peligroso, y puede ser peligro de vida. Entonces, ahora voy a profanar el Shabbat porque me duele un poquito la uña. ¿No es cierto? Entonces, no. Peligro de vida, cuando un médico dice, cuando una persona siente que se siente mal, entonces, y se siente mal realmente, que nunca pase, entonces, se puede profanar el Shabbat. Así como está escrito en la Mishnah del Shabbat, que si un enfermo necesita luz, le prendemos la luz. Porque si el enfermo se siente mal porque está oscuro, entonces le prendemos la luz. El Orajai Makadosh, él describe esto, y dice que, a pesar de que el Shabbat es muy querido para Hashem. ¿Hasta qué punto es querido? Hasta el punto que está escrito que en los días agradables al Shabbat vamos a llamar. El Shabbat es los días agradables para Hashem. Y no solamente eso, sino que es un regalo que le dio al pueblo de Israel y Hashem lo tenía guardado en sus tesoros. Como nosotros sabemos que él le dijo a Mishnah Rabenu, Matanato Bayeshli Bebet Genasi Mishabat Shema. Tengo un regalo muy bueno entre mis tesoros y se llama Shabbat. Y yo te pido, así le dice Mishnah, que se lo des al pueblo de Israel. Quiere decir, en todos lados nosotros sabemos que el Shabbat es algo muy querido para Hashem, muy pero muy querido. De todas formas, Hashem está dispuesto a desplazar el Shabbat tan querido para él, tan estricto en muchas cosas, ¿para qué? Para la vida de una persona. Por la vida de una persona, Hashem está dispuesto a decir, este es mi regalo, es mi valor tan preciado y yo estoy dispuesto a dejarlo y yo estoy dispuesto a dejarlo por la vida de una persona sola. ¿Por qué? Está escrito, la elajah así dice, el peligro de vida empuja al Shabbat. ¿Por qué? Porque la vida es más valiosa a los ojos de Hashem inclusive que el Shabbat. Contra esto, hay una Gemara que está en contra de esto y vamos a tratar de entender por qué. Hay una Gemara en el Tratado de Sanedrín que trae un relato sobre una persona que le puso los ojos a una mujer, le puso los ojos, se se encaprichó con una mujer, así estaba encaprichado, tanto, tanta era su locura por esa mujer que se enfermó, se enfermó pero estaba a punto de morir. Un peligro de vida real. Los médicos establecieron que no tenían cómo curar su enfermedad. Era locura que tenía por esa mujer. Había una sola forma, una sola forma de curar a esta persona. Que la mujer se pare detrás de la cama con una cortina para que él no la vea pero que se pare detrás de la cama y que le hable sin verla. como si fuera una llamada telefónica pero aparentemente esta mujer la llamaba por teléfono y él se curaba de su enfermedad, de su locura que tenía. Y esto es muy malo esto, una llamada que la escuche nada más, ni siquiera que la vea. Los jajamín, los sabios no aceptaron esto. ¿Qué dijeron? Que muera y que no hable con la mujer esa detrás de la cortina. Vemos entonces, esto es en la Gemara está esto, no es un alajá, no es nada de nada. Está en la Gemara. De la Gemara nosotros no sacamos alajot. Las alajot sacamos del chuján albu. Pero los sabios dijeron que muera pero que no hable con la mujer. La mujer no se preste que es una vitrina la mujer. No, no tiene que ir a una vitrina, no tiene que mostrarse. Igual no se muestra nadie, está detrás de una cortina, nadie la va a ver. Los jajamín dijeron que este hombre muera. Pero ¿cómo? Dijimos que ayer se permite profanar el Shabbat para salvar la vida de una persona. Y ahora nosotros dejamos que esta persona muera para que no hable con la mujer. ¿Por qué? Por recato, una cuestión de recato pero un recato muy, un recato que nosotros realmente no entendemos. No entendemos, nosotros no estamos a la altura de los sabios de la Gemara para entender. Pero, por supuesto, este recato es preferible que el yudí muera, un yudí que muera pero que las hijas de Israel no se consideren sin dueño. Esto es, así está escrito en la Gemara. Y dijimos que el Shabbat está dispuesto a dejar su regalo, su regalo tan querido que es el Shabbat por salvar la vida de una persona y junto con esto también está dispuesto está dispuesto a a dejar morir a este yudí para cuidar el recato para cuidar el honor de una hija de Israel. ¿Por qué? Porque si los sabios en la Gemara dijeron esto quiere decir que Hashem lo acepta. Entendemos entonces qué importante es el recato para Hashem porque Hashem permitió esto. Cuenta Rauch Ester, sigue contando que cuando estuvo en los Estados Unidos él de vez en cuando lo invitaban en Shabbat a una casa en la tercera comida no trae el nombre de la persona. La esposa era tenía un recato especial muy especial ella preparaba desde un principio toda la comida que se iba a servir en la mesa pero ella nunca servía ella misma la comida no se acercaba ella a los comensales ella estaba sentada en su lugar el marido estaba sentado en su lugar y los invitados y los chicos los chicos se encargaban de de traer la comida a todas a todas las personas para que para que ella no esté paseando entre la gente y que la gente sirviendo sirviendo con la sonrisa aquí a este al otro gente que no conoce está el marido ahí el marido está ahí pero de todas maneras ella se cuidaba de eso le dije a este hombre que sobre la esposa es muy muy aceptable decir lo que dijeron los ángeles Abraham Abino sobre Sara sobre Sara y Menos ella está en la tienda ella está ahí en su lugar tranquilita cuando escuchó esto el hombre dijo aceptó y dijo yo le voy a contar a usted quiénes eran los padres de mi esposa quiénes eran mis suegros cuenta que tiempo atrás después de que el papá o sea mi suegro se comprometió con mi suegra cuando ellos se comprometieron los padres de la mujer esto fue en la ciudad de Sanz en Europa en Rusia seguramente con Hasidim Hasidim de Sanz debe ser Rusia seguramente y se desató la segunda guerra mundial durante toda la guerra mi suegro no supo qué fue de la vida de su comprometida se comprometieron se desató la guerra y cada uno fue para algún lado diferente y ninguno de los dos supo ni la suegra ni el suegro supieron nada de su pareja de su futuro esposo o futura esposa terminó la guerra y el suegro decidió viajar a Sanz para tratar de saber qué pasaba con su con su novia si estaba viva si no estaba viva dónde estaba llegó a la estación de tren y empezó y empezó a mirar para todos lados a dónde podía ir no sabía dónde ir porque la ciudad estaba después de una guerra quién sabe qué había pasado y qué no había pasado y él miraba para todos lados buscaba de repente se le acercó una jovencita que sabía que era judía y que tenía mucho recato se le acercó y le preguntó a qué familia estaba buscando ¿por qué? porque después de la guerra era un pueblo muy chiquito un pueblo muy chiquito había muchas familias que habían desaparecido había mucho yudín que habían perdido a sus familiares o que habían perdido la conexión con sus familiares y no sabían cómo cómo encontrarlos y ella se dio cuenta que este joven estaba buscando algo llega con el tren el tren viene de otro país o de otra ciudad y viene a buscar algo y entonces entonces la ciudad de Sanz era una ciudad pequeña y todos todos se conocían entre todos entonces le preguntó quiso ayudarlo ayudarlo para encontrar a su familia el suegro le contó que antes de la guerra así con mucha inocencia le contó que antes de que él viajó a Sanz para buscar a su prometida a su novia y que y le contó le dijo el nombre de la novia le dijo cuál era la familia le dijo que antes de la guerra se comprometieron y después empezó la guerra y ya no supo más nada la chica escuchó y ¿qué le contestó? soy yo soy yo yo soy tu prometida no se reconocieron ninguno de los dos ninguno de los dos se reconocieron ahí vemos recato que los dos tenían que no se reconocieron uno al otro también pasaron unos años no sabemos cuántos años pasaron en la guerra cuántos pasaron cuatro, cinco, seis años tal vez pero no se reconocieron uno al otro cuenta que después de ya en la ancianidad ellos vivieron en Benéverac ellos vivieron en Benéverac los suegros me parece que está hablando de los suegros ahora ya vamos a enterarnos y hablar de los suegros o hablar de otra persona no recuerdo cuando lo leí dice el rab que él los veía el rab el rab los veía a él paseando con sus nietos fueron paseando caminando por cuestiones de salud tenía que caminar y paseaban por la calle Hasonish de Benéverac tu rostro brillaba como el de un ángel con tranquilidad con paz y todo el que lo veía o el que hablaba se asombraba se asombraba de una persona que se veía una persona importante y también la esposa la esposa también asombraba asombro a la gente que la veía antes de lefipetirata y vikshah antes de morir la suegra la suegra antes de morir ella pidió a a sus los los nietos sonitas le pidió que llamen al esposo ella sentía que estaba por morir el esposo estaba afuera en no sé si en no sé si en la casa no sé si en el hospital y le dijo así le dijo así cuando el esposo llegó se presentó en el cuarto le dijo yo le agradezco a Shem que tuve el mérito de vivir contigo decenas de años pero ahora yo estoy obligada a separarme allá a ver dice hubo mucha paz hubo una vida de paz cuídate cuídate a ti mismo ahora yo no tengo que ir ella dijo para tomar algo dijo Shaconia como hace mucha gente antes de morir dicen todo todo es con la palabra de Hashem tomó algo probó un poco de agua dijo que era Shema y se fue se fue a su mundo con aparentemente con la muerte de un beso que es la muerte más suave que existe la muerte que tuvo mérito Abraham no sé supongo que sí también pero Mojera Beno Arona Cohen Miriam ellos tuvieron esa muerte que es la muerte más dulce que existe y aparentemente esta mujer también y yo le pregunto a ustedes dice a Raúl Schechter así nos dice a nosotros me dice a mí le dice a usted también si no se vive así cómo es posible morir así si no se vive de esa forma con ese recato con esa esa forma agradable con esa tranquilidad porque el recato es la belleza verdadera más grande que hay en toda persona en el mundo hay otro versículo en la parasha también que dice Batelej Abejira Ben Batelej perdón Batelej Abejira Ben Betikrash Moab U Abi Moab Ad Ayom Betseira Gam I Yoledet Ben Betikrash Moab Ben Ami U Abi Bene Amon Adayom no sé si todos conocen la historia de Lot pero después de que Lot Lot Hashem salva a Lot manda un ángel para sacarlo de Sedón antes de destruir Sedón Abraham trató de evitar que Sedón se destruyera pero no había méritos para la ciudad no había méritos no había Sadiqim él buscaba Sadiqim no había Sadiqim y viene un ángel y lo saca a Lot con la esposa y las hijas les dice que no miren para atrás porque para que no vean sufrir a su gente a la gente de su ciudad esa es una explicación otra explicación es para que no vean las riquezas que tuvieron que dejar porque uy qué lástima tuve que dejar tanta plata ahí en Sedón en la casa dejé la casa dejé la caja fuerte dejé todo y me vine sin plata y ahora si todo se destruye me quedo sin nada que no se den vuelta la esposa se dio vuelta se convirtió en una estatua de sal bien eso sabemos ahora se destruye Sedón destrucción total no quedó nada las hijas de Lot qué pensaron se destruyó toda la humanidad ellas pensaron que fue así como el diluvio destruyó toda la humanidad en en la época de Noah y Abraham conoció a Noah y Lot conoció a Abraham y entonces ellos sabían todo lo que pasó en el diluvio ahora ellas pensaron nosotros no vamos a conseguir novios esposos porque no hay nadie está solamente papá papá tampoco tiene la esposa la esposa se murió y estamos papá y nosotras dos entonces ellas hicieron un pequeño plan para que emborrachar al padre y estar con él para procrear para que la especie no desaparezca para que no desaparezca la raza humana ellas pensaban que no existía nadie más así pensaron ellas le hicieron la Shin Shaman el padre no le hizo la Shin Shaman porque porque lo emborracharon pero él sabía lo que estaba pasando y aprovechó aprovechó lo aleno con las hijas en general este hombre bueno por eso nosotros hoy vemos perversiones no son nuevas como dijo Shilom HaMelech no hay nada nuevo en el sol todas las cosas que todas las cosas que hoy vemos ya pasaron ya estamos seguros que ya pasaron todos los que inventaron cosas nuevas no las inventaron bueno entonces ¿qué pasa? el versículo dice y tuvo familia la primogénita y llamó a su hijo Moab Moab quiere decir de mi papá y fue el padre del pueblo de Moab hasta hoy así es el versículo y la pequeña también tuvo familia y llamó al nombre de su hijo ven a mí hijo de mi pueblo es el padre de los hijos de Amón el pueblo de Amón hasta hoy nuestros sabios nosotros tenemos que vamos a hablar de señal también de recato antes hablamos de recato en cuanto a los modales en cuanto bueno nosotros sabemos que la vestimenta también tenemos que guardar recato todos hombres y mujeres en la forma de comportarnos también tenemos que guardar recato todos hombres y mujeres y en la forma de hablar ahora vamos a ver la forma de hablar qué pasa con este versículo en este de este versículo vamos a aprender muchas cosas qué pasa con este versículo donde la mayor llamó a su a su hijo lo llamó ven a mí pero Moab es como ven a mí como hijo de mi papá y la otra la otra lo llamó ven a mí hijo de mi pueblo la más chica nuestros sabios dicen dijo Rabi Yoshua ven corja leolán siempre hay que adelantarse en palabras de misva en preceptos ¿por qué? porque Shevisjar Laila Ajat Shekidmatá Bejira Lezeira siempre hay que adelantarse en preceptos ¿por qué? porque una noche que se adelantó la primogénita a la más chiquita o sea ¿cómo? ¿qué pasó? las chicas dijeron tenemos que procrear porque si no nos quedamos sin seres humanos en la tierra somos dos mujeres y papá entonces la primera noche el papá estuvo con la mayor lo emborracharon el papá y estuvo con la mayor la segunda noche estuvo con la más jovencita y nos dice el Talmud que siempre hay que adelantarse en cuestiones de misva ¿por qué? porque la recompensa la recompensa porque se adelantó una noche la primogénita a su hermana tuvo el mérito de adelantar cuatro generaciones de reyes de Israel y Rashi nos trae Obed Ishai David y Shlomo fueron cuatro reyes de Israel Obed es el abuelo de David Ishai el papá de David David y Shlomo el hijo en cambio la más chiquita no a ver lo ajad en Israel no tuvo un rey en Israel hasta Rehabam que lo tuvo de Naama Amonit de Naama que era una mujer de Amon la hija de Naama igual que el nombre de la esposa de Noa bueno las dos hijas de Lot tuvieron el mérito de que de su descendencia salieron salió el reino de David que no es poco no es cierto pero pero los descendientes de la mayor tuvieron una a ver hay un Helek Misheloshet Bid David Misheloshet Misheloshet Bid David Arbadorot Livne pero como dijimos antes la descendencia de la primogénita tuvo una parte mayor en la casa de David cuatro generaciones antes de las descendientes de la más joven ¿por qué? porque la hija la hija de Lot la mayor de Lot tuvo como hijo a Moab y esto Sheyá Saba Moab fue el abuelo de Ruth de Ruth a Moabia la que sabemos de Shavuot ¿cierto? y que ella tuvo a Obed el padre de Ishay el padre de David y el padre de Shlomo es decir cuatro generaciones de una de la cadena de reyes de la estirpe de David y solamente después de esto nació Rejabán hijo de Shlomo que se había casado con 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 Naama Amonit que era descendiente de Amon quiere decir que este Rejabán también era descendiente de 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 Moab porque Shlomo era descendiente de Moab también dijimos que los cuatro Obed Ishay David y Shlomo eran descendientes de la primogénita y Rejabán descendiente de la chiquita pero también de la primogénita porque Shlomo era descendiente de la primogénita era un hijo de Shlomo por otra parte nosotros encontramos que estamos ordenados en nuestra relación con Amon y Moab de forma diferente la Torah nos ordena de forma diferente y nos ordena que con Moab con Amon nuestra relación es mejor que con Moab otra vez Moab son los descendientes de la primogénita Moab es que vienen de papá de 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 mi papá así lo llamó al hijo la primogénita como que el hijo nació del papá de ella y nuestra relación con estos dos pueblos es mejor con Amon con Amon con del hijo que lo llamó hijo de mi pueblo ven a mí hijo de mi pueblo porque dijo que no hagas no hagas sufrir a Moab y no 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 los hagas sufrir en la guerra no hagas sufrir Moab y tampoco los hagas sufrir en la guerra así está escrito en la Perashat en Perashat en Sefer de Barim en cambio con con a ver esto con Moab dijimos sí con Moab pero qué pasa con Amon a que su Arjul le dijo a Moshe que no los haga sufrir nunca así le dijo la Torah prohíbe prohíbe cualquier tipo de sufrimiento con los hijos de Amon en cualquier circunstancia o sea que hay un trato mejor hacia Amon que hacia Moab y por qué explica la Gemara dijo Rabihia Baraba la Gemara en el Tratado de Abakama en nombre de Rabihio Hanan acá Yorujú no no le quita su recompensa a ninguna creación inclusive la recompensa por una palabra por un por una por una pequeña frase porque la primogénita que lo llamó su hijo Moab dijo a Moshe con ellos no los haga sufrir en la guerra pero aparentemente en otro momento sí en la guerra no pero en otra circunstancia sí porque porque ella la forma en que llamó al hijo lo llamó sin recato ella está diciendo ¿saben qué? yo tuve este hijo con mi papá y no queda nada bien no queda nada bien y menos decirlo menos decirlo y que todo el tiempo ven a mí ven a vi Moab el hijo de mi padre todo el tiempo se está diciendo eso esto no tiene nada de recato en cambio en cambio la más pequeña dijo ven a mí hijo de mi pueblo ella no está diciendo lo tuvo con el padre está bien lo tuvo con el padre lo tuvo con el padre pero no lo dice no lo dice el más rescatado que el hijo a ellos no los haga sufrir para nada es decir es decir que los dos los dos están prohibidos los dos los dos pueblos están prohibidos ¿por qué? porque no le acercaron agua y pan a los hijos de Israel cuando iban en el desierto entonces los dos están prohibidos si existiera hoy en día un hombre descendiente de Amón o un hombre descendiente de Moab este hombre no podría convertirse nunca ¿por qué? porque ellos no trajeron ni pan ni agua al pueblo de Israel cuando iban por el desierto un pueblo que va por el desierto lo menos que se le puede ofrecer es pan y agua están en el desierto en el desierto no hay agua no hay comida ni nada está bien Israel tenía Amán y tenía los pozos de Miriam pero los pueblos no sabían eso eso lo sabía Israel nada más ¿y por qué nosotros tenemos Ruth la Moabita? ¿por qué Ruth de convertirnos? de convertirnos? de todas maneras por el hecho del recato hay una relación diferente entre Israel y el pueblo de Amón y el pueblo de Moab por lo que dijeron por lo que dijeron las hijas de Lot la forma en que llamaron a sus hijos eso fue suficiente para que haya una diferencia y esto es la recompensa a una palabra agradable que la hija más pequeña ella llamó a su hijo lo llamó hijo de mi pueblo en forma recatada vemos nosotros de aquí que en el cielo hay un cálculo preciso un cálculo preciso sobre cada hecho sobre cada costumbre sobre cada inclusive sobre cada palabra inclusive sobre la forma en que decimos las palabras por un lado la vimos que la primogénita se llevó cuatro 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 generaciones del reino de David antes que la más pequeña pero por otro lado vemos la relación entre Israel y estos dos pueblos que la más pequeña consiguió que la relación entre Israel y el pueblo sea una relación más más que está permitido acercarse un poco a ellos si no me equivoco lo que se permitió fue que puedan servirlos llevándoles agua y y alguna otra cosa más vemos nosotros vemos nosotros hasta dónde hasta dónde tan grande es el recato que por la palabra que dijo la abuela la abuela dijo una palabra con más recato y esto provocó que una una relación más más fluida para todas las generaciones no para un día solo para todas las generaciones cuenta en Rauch Sexta sigue contando Rauch Sexta que en cierta oportunidad él tuvo que homenajear a una mujer muy joven lo alemó una mujer muy joven que murió a los 21 años que había tenido a su hijo primogénito y alcanzó a tenerlo en sus manos media hora solamente media hora y de pronto tuvo le subió la fiebre muchísimo y encontraron una infección muy fuerte y su situación empeoraba minuto a minuto y en poco tiempo devolvió su alma al cielo a su creador esto fue algo terrible en su momento todo Benéverac hacía ruido esto pasó en Benéverac y me pidieron así cuenta el rap me pidieron fortalecer fortalecer a la familia a la gente de un dolor tan grande que había pregunté a la gente que conocía a esta mujer en qué en qué se destacaba qué podía yo hablar de ella y todos 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 me hablaron sobre su recato en una categoría muy especial cuando pregunté cómo se mostraba ese recato que por qué era tan especial el recato me dijeron que ella era una mujer muy pero muy inteligente desde ya desde el jardín de infantes desde los tres cuatro años ya en cada oportunidad que que ella tenía eh a ver una una ya ya desde los tres cuatro años ya cada vez que había una actuación o una actuación de la clase eh que en una fiesta o algo que hacía en grupo de chicos siempre estaba ella siempre estaba ella porque ella tenía una se desenvolvía bien en las actuaciones eh con la música con todo ella era la estrella del del jardín de infantes y después de la escuela también pero pero ella siempre buscaba ya desde desde muy chica buscaba siempre una compañera que eh aunque no se podía comparar con ella en cuanto a la desenvoltura que ella tenía siempre buscaba una para que la reemplace para que haga el lugar de ella que ocupe el lugar de ella sin que sin que nadie se dé cuenta ella no quería aparecer y por supuesto que nunca levantó la voz y siempre hablaba con delicadeza y tenía una inteligencia especial ¿para qué? para eh según lo que yo veo acá ella para crear como cortaba vestidos cortaba vestidos y los cortaba de una forma especial con mucha con mucha con mucha salían muy bien los vestidos por supuesto vestidos con señor pero con recato pero ella eh los hacía de una forma muy especial los cortes con para darle gusto a los a los a los vestidos modelos y y y ella repartía todos los cortes entre sus entre sus compañeras y no guardaban ni siquiera para ella misma de la misma forma también ella a ver que dice aquí también siempre se juntaba con chicas que estaban en un en un nivel más bajo de estudio estudiaba así para los exámenes se juntaba con chicas que eran más flojitas en cuanto al estudio cuando le preguntaban pero todas las las chicas más exitosas quieren estudiar contigo porque tú estudias con las con las más débiles y la respuesta de ella era también ustedes deberían estudiar con las más débiles nosotros nosotros tenemos que ayudar y preocuparnos para que todos tengan éxito en los exámenes por eso ella estudiaba con las más débiles para levantarlas para ayudarlas también también en cuestiones de recato a ver a ver también en cuestiones de recato ella era como un ejemplo un ejemplo para todas las personas y en por supuesto a todas sus compañeras de grado y esta era una cualidad muy grande que el recato en la vestimenta y el recato en sus modales cuando tuve que homenajearla así dice el rab dije entre otras cosas que que él le pareció que el niño que nació que va a ser uno de los grandes de israel uno de los grandes sabios de la generación y si me van a preguntar de dónde yo saco esto hay una guemara en el talmud en el tratado yoma explica que habla sobre una mujer llamada kim hit que ella tuvo el mérito de siete hijos kwanim gedolim kwan gadol el sumo sacerdote y cuando le preguntaron cómo tuvo el mérito ella contestó que fue por el senyut el recato que ella tenía que ni siquiera ni siquiera las paredes de su casa la vieron a ella sin hasta ese punto la madre la madre del jasonish la madre del jasonish se que salió braja tuvo nueve niños aparte ya nos vamos del tema este de la mujer esta y nos vamos al jasonish no sé por qué nos trae esto cuenta que tuvo nueve niños y que todos eran muy buenos en Torah en el estudio y en costumbres muy recatadas le preguntaron cómo tuvo el mérito de tener estos chicos y ella contestó la misma respuesta que una cosa es nosotros estamos obligados a tener recato cuando la gente nos ve por supuesto que la gente nos vea con recato en la calle en lugares públicos pero ella cuenta que también en privado cuando está ella sola también dentro de su casa ella tenía mucho recato estando sola y por eso tuvo el mérito de hijos muy sabios que los nueve hijos salieron muy sabios uno de ellos es el jasonish y yo agregué dice el rabo imaginemos nosotros a ver imaginemos nosotros que quien tiene 13 años a ver imaginemos cuando esta mujer que paseció a los 21 años tenía 13 años y ella ella escuchó vamos a suponer que ella escuchó que hay un decreto sobre ella que va a tener que separarse de este mundo también cuando muchos a ver las menos que bellota no no imaginemos esto imaginemos nosotros pero esta fue la realidad a ella le anunciaron que ella tenía una enfermedad y que iba a tener que dejar en el mundo muy joven y se lo anunciaron a los 13 años terrible y ella escuchó esto que había un decreto sobre ella que tenía que dejar el mundo también cuando todo el mundo hacía tefilá por ella y dijeron los grandes de la generación que ellos consiguieron como aplazar este decreto durante 8 años paseció a los 21 como dijimos y que también tuvo el mérito de tener un hijo la pregunta es si ella aceptaba esto todo esto que pasó si a los 13 años cuando cuando le anunciaron esto si ella aceptaba aceptaba por supuesto que la larga en la vida seguro que va a aceptar esto es una no es una cosa que uno no va a decir le preguntan si quiere vivir seguro que quiere vivir pero tener un hijo a ver si ella supiera que le iban a alargar la vida y que además iba a tener un hijo a los 13 años sabía todo esto iba a tener una alegría muy grande ¿por qué? porque cualquiera que le dicen que le van a alargar la vida cuando los médicos encontraron no sé qué encontraron pero le dijeron que iba a dejar el mundo el hecho de que le hubieran dicho en ese momento esto es lo que nos quiere decir el RAB que en ese momento cuando tenía 13 años y los médicos le dijeron que no había nada que hacer que estaba todo terminado que vino alguien y le dijo mira nosotros vamos a hacer tepila por ti y la gente va a alargar la vida 8 años y no solamente eso te vas a casar y vas a tener un hijo entonces hubiera tenido una alegría muy grande ¿no es cierto? el hecho de prolongar la vida quién sabe cuándo pero 13 años tenía y también se va a casar y va a tener un hijo como dijimos y y me ayuda Shem va a tener una continuidad el hijo le va a dar una continuidad a la mujer pero un segundo pensamiento podría hacerla caer ¿por qué? pobrecito este chico pobrecito este chico ¿por qué? él va a quedar huérfano apenas apenas nazca va a quedar huérfano y seguramente el papá se va a casar de vuelta y es muy probable que tengan muchos más hijos y este chico va a crecer con una madrastra que va a preferir a sus hijos antes que a él y siempre va a estar en una situación de ser el hijastro y pobrecito entonces esto podría llegar a provocar tristeza en la madre en la futura madre en esta chica que le dijeron que le van a alargar la vida y que le van a dar un hijo y esposo y hijo porque ella está viendo cuál va a ser el final y este pensamiento segundo este segundo pensamiento yo preferiría que no existiera para eso que no tenga un hijo porque para tener este pensamiento esta mujer va a estar sufriendo todo el tiempo de que va a tener un hijo y que el hijo va a quedar huérfano pero un decreto es un decreto punto y si así decretó Hashem con su sabiduría inmensa que nosotros no entendemos nosotros tenemos que aceptar el decreto por eso por eso esta mujer pensó cómo podía ella asegurarse de que su hijo crezca con con alegría con que sea que sea un sabio que tanto en lo tanto con todo lo bueno en lo material y en lo espiritual para esto para llegar a esto ella vivió con recato vivió con recato como como se dijo sobre esta mujer Kim Hid que aparece en la Gemara y como también dijimos sobre la mamá del Hasonish y de esta forma tiene un seguro un seguro contrató un seguro con Hashem que su hijo su hijo va a crecer va a ser un sabio va a tener temor a Hashem va a ser un grande Israel nosotros por supuesto no estamos el rab lo dice y nosotros mucho menos nosotros no somos expertos en los cálculos del cielo cuando yo escuché esto de la boca de otros que que estaban hablando sobre el recato de la de la mujer fallecida dije sobre esto que yo estoy seguro de que este chico va a ser uno de los grandes de Israel cuando crezca y cuando pasó el tiempo escuché que el el ministro de la Torá de Hasaí Lebrajá él fue a fue a consolar a la familia y dijo que él estaba seguro que este chico iba a ser un grande de Israel él también lo dijo esto fue una 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 noticia muy buena para la para la mujer que como dijimos le dieron le dieron le alargaron la vida para que para que ella tenga el mérito de tener el hijo y tenerlo aunque sea media hora en sus brazos y con el recato con el recato que tuvo durante toda su vida ella logró que su hijo sea en el futuro que sea un grande Israel y no hay una alegría más grande que esta por supuesto pasaron 13 años de esto cuenta la Shekstra y yo cuando vivía en Yerushalayim porque se ve que estuvo viviendo en Benebra con tiempo vivía en Yerushalayim ahora y él estaba en una un día en una parada de autobuses en Benebra esperando el autobús que lo llevó a Yerushalayim pasaron muchos pasaron muchos minutos y pasaron tres autobuses llenos que por supuesto no pararon en la parada se dieron de largo cuando vino el cuarto autobús también pasó pasó por delante sin parar pero 50 metros más adelante se detuvo se detuvo así de repente y salió una persona salió una persona y el autobús siguió una persona se bajó y el autobús siguió y esta persona me llamó a mí Rauch Ester Rauch Ester Vikashti le pedí al conductor del autobús que se detenga por usted dice usted recuerda que hace 13 años que hace 13 años usted estuvo en la levallá de mi esposa estuvo en él en tierra de mi esposa y que falleció a la edad de 21 años y que dejó un bebé un bebé de un día un bebé de un día dejó y usted habló sobre ella y despertó a la gente sobre la importancia que tiene el recato y a nosotros nos dio muchos ánimos dentro de dos semanas este niño va a entrar a los preceptos va a cumplir 13 años durante semanas yo lo estuve buscando a usted para invitarlo al bar misva pero por cuanto que usted se mudó a otra ciudad no conseguí su dirección ahora que lo vi lo vi parado ahí en la estación de autobuses en la parada autobuses le supliqué al conductor que pare para poder invitarlo al bar misva le pregunté al hombre sobre su sobre su familia me contó que se volvió a casar y que tiene 11 hijos otros 11 hijos wow en 13 años producción y cuando le pregunté sobre la situación de este niño el niño que había nacido me dijo hacia el padre es un chico especial estudia día y noche tiene buen corazón todos lo quieren los hermanos y las hermanas especialmente lo quieren y la mamá la madrastra la mamá o sea mi esposa lo valora y lo ama con un amor de alma cuando él entra a casa cambia el aire cambia el aire de la casa tranquilidad temor al cielo todo esto él transmite a todos los chicos para bien otra vez el rab Schechter nos pregunta a todos nosotros no vemos aquí que el recato tan especial de la mamá provocó todo esto que haya recibido un talmín jaján un sabio un sabio con temor al cielo como este y también cuando ya no están en el mundo pero sus buenas acciones su recato están de pie de pie para darle el mérito a este hijo a este hijo maravilloso que tuvo vemos acá no solamente lo importante no solamente que nosotros sabemos lo importante que es el recato para qué para cuidar para cuidar nuestra intimidad nuestra nuestra investidura vamos a decir pero en especial para la mujer para para que no se vea como que no tiene dueño qué tiene que mostrar cosas que son para mostrarle en un futuro al marido y nada más quién más tiene que ver esas cosas son cosas privadas son cosas es su su interior y no es su interior su exterior pero la belleza de la mujer está en el interior la belleza de cada uno está en el interior eso es algo que todos tenemos que cuidar y no solamente por el hecho de cuidar nuestra intimidad sino también vemos la recompensa que Shenda al que cuida al que cuida sus modales en el habla el que cuida sus modales en sus en sus acciones y en su vestimenta en su vestimenta y en su vestimenta en su vestimenta y en su vestimenta